Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a hablar del Poder Judicial, más decisiones cuestionadas del Poder Judicial, y una noticia que parecería muy buena, que es la final, ya el fin del amparo que tenía Emilio Lozoya, ya lo pueden detener, ahora sí por delitos graves y no graves, pues nos enteramos que no era precisamente su intención recurrir a este recurso legal, vaya, para enfrentar las acusaciones de la fiscalía, sino era para conseguir tiempo, hacerse de más tiempo para escaparse, y tan así que el abogado ya dijo que no lo van a encontrar, que no va a aparecer por ahí Emilio Lozoya, y es que esto se estuvo arrastrando durante varios días, incluso después de que Lozoya anunciara que no iba a cumplir estos requisitos que le impuso el juez. Bueno, eso por un lado, pero por el otro, hay dos, dos nuevos amparos, que se suman ya los cinco en contra de Santa Lucía, siete amparos en contra de Santa Lucía, vamos a hablar también en contra de que se ampararon, porque básicamente pasa la mosca y ponen un amparo, entonces, esta estrategia sigue caminando de la mano del Poder Judicial, y hay una gran inconformidad por lo que vienen haciendo los jueces, pero bueno, vamos a iniciar con lo de Emilio Lozoya, y es que hace unas horas se dio a conocer que ahora sí, con todas de todas, Emilio Lozoya es ya un prófugo de la justicia, ya por delitos graves y no graves, por las acusaciones de la fiscalía, puede ser detenido. Esto debido a que el juez ordenó que Emilio Lozoya llegara a firmar, justamente, y hacerse presente frente a los tribunales, para que pueda tramitar, tramitar el trámite de su amparo, y sobre todo, hacerlo ya más extenso. Emilio Lozoya, al conocer esto, el pasado diez de junio, subió un tuit a sus redes sociales, donde, pues, adelanta en una carta extensa de que no iba a acudir, porque, pues, entiende también de que si iba para él, si iba a ir para allá, lo iban a detener, ¿no? Justo cuando se acercara, y que, pues, no, no, no se iba, no se iba a meter por ahí, también habló de que era un juicio, es un juicio no tanto legal, sino es político, él es el que están tratando de agarrar para echarle la culpa, y también ahí es donde suelta la pedrada de que van, cae, si cae él, caen todos los demás. Pero, entonces, se anuncia esto, por parte de Emilio Lozoya, en el tribunal, se entiende, tienen que esperar, evidentemente, el tiempo legal, sin embargo, también entre que se cumplió el proceso, se cumplió el tiempo y no llegó Emilio Lozoya, y esta información, se le hicieron llegar al juez, que finalmente decide que no continúa el amparo, pues, también transcurrieron varios días, y el caso es que después nos enteramos, minutos después, de esta que puede ser una buena noticia, realmente, cuál era la estrategia legal. La estrategia legal era conseguir tiempo, conseguir tiempo para poderse mover, para poderse preparar, para poderse escapar, para poderse atrincherar, lo que ustedes quieran, para poderse esconder de la justicia, y mantenerse oculto mucho tiempo, cuando menos seis años, eso es lo que, así entiendo, ellos lo ven, porque esa es la acusación que hacen, va a ser una, dicen, persecución política. Entonces, le dan tiempo a Emilio Lozoya, ¿cómo sabemos? Porque el abogado también fue tan, ¿qué se puede decir? Es que realmente no tienen ya, no tienen M. Dice, Emilio Lozoya, así dijo el abogado, no será detenido. ¿Por qué? Porque no lo van a encontrar, porque ya se peló, es que ya le dieron tiempo justamente para escaparse, hasta ahora que termina el amparo, y finalmente también pueden irse de lleno en contra suya. Es más, dice el abogado, que Emilio Lozoya continúa en la Ciudad de México, eso dice, eso dice, sin embargo, descartó que vaya a ser detenido porque simplemente no lo van a encontrar. La verdad, yo no creo que esté en la Ciudad de México, pero bueno, es parte del juego. El litigante consideró lógico que fuera retirada la suspensión definitiva contra su aprehensión, toda vez que no compareció la semana pasada ante el juzgador, y aceptó que el funcionario federal puede ser arrestado en cualquier momento si lo encuentran, pero no lo van a detener porque no lo van a encontrar. Una semana tardó en que no cumplió este requerimiento del juez, hasta que el juez decide quitarle el amparo. Una semana. Imagínense nada más, si no fue una estrategia para ganar tiempo. Dice que va a agotar todas las vías legales de su defensa, informó que el exdirector de Pemex se encuentra en buen estado de salud, aunque dolido porque es injusto todo lo que le está imputando, dice el abogado, y pobrecito de Emilio Lozoya. Entonces, una buena noticia que sería esta, que finalmente no tiene el amparo, pues nos dimos cuenta de lo realmente malo que fue. Entonces, vamos a ver qué decisión toma la fiscalía, más bien en la operación, para tratar de encontrar a Emilio Lozoya, ya la investigación está en curso, las acusaciones también, y ahí está el reto del abogado, si lo encuentran o no, a ver, pues en qué termina todo esto. Ya le tiene varios, tiene varios días de ventaja Emilio Lozoya, y inicia, inicia justamente la búsqueda. Bueno, el otro tema, que también es tremendo, son las decisiones que se dieron a conocer el día de hoy, dos nuevos amparos, dos nuevos amparos en contra del aeropuerto de Santa Lucía, sumándose a los cinco, a los cinco amparos, unos provisionales, otros definitivos, tomando en cuenta la afectación a la población, la medio ambiente, y también la seguridad aérea. Bueno, ahora hay que sumarle entonces estos dos. De acuerdo al expediente quinientos noventa y nueve dos mil diecinueve, el primer recurso ordenó no cancelar el proyecto de construcción de la terminal aérea en Texcoco, donde las obras pararon luego de una consulta popular que organizó el actual gobierno federal. Es decir, antes era darle mantenimiento, es el otro amparo que había salido. Ahora el nuevo es que básicamente se inválida la decisión por la consulta popular. Esta decisión, esta manera en la que Andrés Manuel justificó la acción del gobierno federal para suspender las obras, dicen, ¿saben qué? No, no, no vale. Eso no fue suficiente para suspender las obras en Texcoco, no es una razón válida, así es como lo está justificando también a través de este amparo, validado ya por el Poder Judicial, y evidentemente reserva de ver cuál es el alcance de esta decisión, e insisto, el Poder Judicial metiéndose en las decisiones del Poder Ejecutivo, y miren que cómo se quejaban cuando se les habló de los sueldos, ¿no? Bueno, el otro amparo es el cincuenta noventa, el impartidor de justicia concedió la suspensión definitiva en contra de la ley de ingresos de la Federación de los ejercicios fiscales dos mil quince al dos mil dieciocho, donde los promoventes reclamaron el incremento de la tarifa del uso aeroportuario impuesto que se usó para financiar el proyecto de Texcoco con el aeropuerto de Santa Lucía, buscan que no se cobre y que tampoco se destine a esas obras. Acuérdense ustedes que justamente una de las estrategias de financiamiento para Texcoco fue justamente garantizar el flujo de pues ingresos a través de este impuesto, esto es lo que pagamos los pasajeros cuando vamos al aeropuerto de Santa Lucía, y entonces, pues se había organizado todo este esquema de financiamiento para el aeropuerto de Texcoco. Cuando se cancela esta obra, cuando decide el gobierno Andrés Manuel no seguir de frente con esto, dice, bueno, si ya se autorizó este incremento en el impuesto aeroportuario, entonces vamos a aplicar este flujo de ingresos en Santa Lucía, y de esta manera se puede seguir financiando el proyecto. Entonces, lo que están reclamando es esto, oye, tú me dijiste en un principio que era para Texcoco, ahora te vas a Santa Lucía, entonces ya no lo acepto, el gobierno no debe de seguir adelante con esto, vamos a cortarle la llave al financiamiento para que Andrés Manuel no tenga dinero. Insisto, una vez más, el poder judicial se estaría metiendo en las decisiones del poder ejecutivo, y evidentemente lo que buscan con esto es afectar el financiamiento de Santa Lucía, no solo eso, sino decirle al gobierno, oye, ¿sabes qué, Andrés Manuel? Pues tienes dinero para esto, pero no tienes dinero para el otro, entonces, si quieres puedes construir Texcoco, y si no, cancela, baja el incremento de los impuestos, porque no es para Santa Lucía. Yo no sé qué les pasa por la cabeza, o realmente hasta dónde piensan llegar con todo esto, son ciento cuarenta y siete, y de estos cuarenta y ciento cuarenta y siete, ya van siete, ciento cuarenta faltan todavía, han ganado todos, todos se los han entregado, unos con mayores efectos, otros con menos, eso se irá viendo con el tiempo, pero es una intención, una estrategia muy clara, la idea es, vamos a suspender todo, que no se mueva absolutamente nada, que no inicie la construcción de Santa Lucía, que no se afecte la obra en Texcoco, en el peor de los escenarios, si Andrés Manuel decide no aceptar, así es como lo ven, vamos a esperar así seis años, hasta que lleguen los nuevos candidatos presidenciales, el que se comprometa a construir el aeropuerto en Texcoco, a ese le vamos a financiar, a ese le vamos a dar la lana, desde ahí van a empezar a operar los capitales justamente para hacerse de la obra, esa es la estrategia, claro está, obrador ha dicho que no se va a detener, que eventualmente todas estas acciones pueden retrasar el aeropuerto en Santa Lucía, pero que no se va a detener, entonces también llama la atención y la pregunta es hasta dónde piensa llegar el poder judicial, ya primero le está dando tiempo a personajes como Emilio Lozoya, que también se va a repetir evidentemente con todos los que están ahí en medio de todo esto, Luis Videgaray, Pedro Joaquín Colwell, y Delfonso Guajardo, hasta Enrique Ochoa aparece en esto, y ni se diga Enrique Peña Nieto, y estamos hablando nada más de agronitrogenados, falta todavía todo el caso de Odebrecht, ¿no? Que es todavía más grande, la estafa maestra, que también se habla de investigaciones, y una serie de acciones y medidas adicionales también en otros casos que se van a estar tomando, que ya anunció la fiscalía, pero los están ayudando con estas estrategias legales, baratas, y ahora salen también con estos amparos, entonces siguen las dudas, siguen los cuestionamientos, sigue la preocupación, porque también es lo que ha alcanzado a ver. Bien amigos, pues es todo, gracias por acompañarnos, les invito que se suscriban, y nos vemos a la próxima.